Desde la antigüedad, el agua dulce ha sido considerada un bien de alto valor para la sociedad. Estudios indican que el 90% de la población mundial vive en zonas de estrés hídrico, como la región de Coquimbo, que pese a las precipitaciones de este invierno mantiene su categoría como zona de catástrofe. En este contexto, la búsqueda de la seguridad del agua requiere de enormes esfuerzos. Uno de ellos es el llevado a cabo por la Junta de Vigilancia del Río Choapa, que a través del INEA y Minera Los Pelambres, desarrollan un ambicioso proyecto de 5 años, que tiene como objetivo conocer e interpretar las variaciones del estado ambiental del agua de la cuenca del río Choapa, y que ya entregó su segundo informe perteneciente al periodo otoño 2011 y verano 2013. En este segundo ciclo da cuenta de 6 campañas de muestreo, desde el año 2011 hasta el verano del 2013, y principalmente abarca 13 localidades de agua potable rural, pozos, probablemente tal de agua sin tratamiento, de las cuales en el último año se han agregado dos principales de la solicitud de la comunidad y de los mismos regantes, que son jorquera y panquecillos. Y en el fondo lo que persigue es mostrar que la cuenca tiene una caracterización, está dentro de un sistema, y lo que amerita sí es que la comunidad lo conozca y lo cuide y lo proteja, porque eso lo hace muy sustentable en el tiempo. Las muestras analizadas consideran estaciones de calidad de agua subterránea en las localidades de Batuco, Cuncumén, Tranquilla, Chillepín, Quelejo, Chimpo, Santa Rosa, Panguecillo, Jorquera, El Tambo, Chuchiñí, Las Cañas, Mincha Norte y Huente Lauquén Norte, además de tres pozos de observación al interior de MLP. Hay que dar tranquilidad a nuestros usuarios, hay que dar tranquilidad a la comunidad, si bien es cierto nosotros no somos un organismo fiscalizador, sí estamos muy alerta a lo que ocurre a lo que ocurre sobre la calidad del recurso. Dentro de las conclusiones, el informe señala que en su mayoría las concentraciones de metales se encuentran dentro de la normativa, es decir, la cuenca presenta agua de buena calidad, tanto para riego y consumo humano en los pozos APR.